Muy buena gente, en plural a todos y todas, amigos y amigas, aquí estoy en Palma de Mallorca, una maravilla, increíble, espectacular esto. Lo prometí que iba a venir y que iba a visitar a una persona muy especial, una persona de récord, a este señor. ¿Qué tal? José Manuel López. Madre mía, esto es como conocer a Messi, un triatleta que venga desde aquí es como conocer a un prócer, a un prócer. Con récord mundiales, con récord Guinness, cuéntanos algo, cuéntanos algo de tu vida deportiva, de los Ironman. Bueno, ayer llevé a Julián a nadar por donde yo suelo nadar y todo eso, me dijo, ahora entiendo muchas cosas. Es que claro, en estas condiciones pues lo más fácil es hacer deporte y disfrutar mucho de este entorno. Fue espectacular, así estuvimos nadando, por una punta de por ahí, había muchas olas, hoy el mar está más tranquilo. Había muchas olas, pero el agua transparente con peces, una maravilla para criarse en el agua. Bueno, gente, vamos al tema importante, que hay una noticia, hay una noticia. Yo dije que venía aquí a Mallorca a acompañar a José en el barco, acompañarlo en el barco, no nadando. Y nadando también mucho. Nadando también, un poquito, un poquito. En el reto este de los 200 kilómetros de Mallorca a Barcelona, que iba a empezar mañana domingo y hubo cambios y fue una decisión extremadamente valiente de esta persona, que todo el mundo se la aplaudimos. Una decisión dura, pero bueno, quiero que la cuente él, ¿sí? ¿Hubo estos pequeños cambios, José? Sí, debido al tema actual de la pandemia, de cómo está evolucionando y todo, especialmente en Barcelona, junto con el capitán, los sanitarios y todo, pues hemos decidido que no era el momento de hacerlo. Sí que es verdad que estoy preparado para lanzarme ya y hacerlo, estar estos más de tres días nadando, pero nos parece como un poco irreverente, mientras hay gente que está, bueno, que ya están empezando a confinarse, que hay horas de restricción y todo, el nosotros poder estar un grupo de 20 personas, pues disfrutando de, como en un crucero, ¿no? Entonces creo que es más apropiado en este ejercicio de responsabilidad hacerlo para más adelante y yo creo que un evento tan bonito, siempre recordando que es un proyecto solidario, creo que nos merecemos todos disfrutarlo y que haya una salida donde mucha gente venga despediendo, muchos amigos y en una llegada, pues con mucha gente, ¿no? Que podamos darnos un abrazo, que podamos celebrar todo lo que conseguimos, ¿no? Entonces, ahora no se puede, no se pueden reunir más de 10 personas, entonces para llegar a lo mejor a las 3 de la mañana a un puerto que no haya nadie o a las 6 de la tarde, pero que no puedan haber más de 10 personas, pues creo que no es lo ideal. Decisión difícil, decisión valiente, decisión acertada, que también, bueno, los sanitarios, ¿no? Que iban en el barco decían lo mismo, no conviene. El tema es eso también, esto sí va a llegar a Barcelona, al sur, a Sitges, y que se está hablando que hay toque de queda ahí, que algo... A la noche, ¿no? Por eso, si llega a la noche no puede haber gente. Y en este momento hay 2.200 personas por cada año. Hay subido mucho los casos esto de COVID y nada, fue una decisión dura, pero bueno, acertado. Pero eso no significa que se anule la travesía de la cruzada, sino que tenemos un año por delante para preparar muchísimas cosas. Estamos haciendo este bonito reto con la Fundación Joves Navegans, que es una fundación que ayuda a los jóvenes que están por ahí un poco despistados para ayudarles a introducirse en el mundo náutico y estamos colaborando también con Hayan Possible 365 y la finalidad del proyecto es conseguir material adaptado para que personas con parálisis cerebral, gente con dificultad visual... Maravilloso. Podamos hacer todo un deporte. Maravilloso. Deporte inclusivo. La página web lacruzada.org, que obviamente dejaré todos los enlaces por aquí debajo. En un momento hablamos, se habló también de aplazar la prueba, ¿no? Querían postergarla a lo mejor 15 días, un mes, pero claro, la situación no va a cambiar. Es ridículo ir aplazando y no se sabe qué va a pasar. Entonces, bueno, lo que decíamos, ¿no? Decisión dura, decisión valiente. Aplazamos para el año que viene. Esperemos que esté todo bien. Esperemos, esperemos. Confiamos, confiamos en que va a estar todo bien. Si hacemos las cosas bien todos, seguro que se puede. Y ya para el año que viene, a lo mejor nado un poco más. No voy a nadar los 200, ¿no? Tienes un año para prepararte bien. Vaya locura. Y lo bonito es que Julián mañana va a poder nadar alrededor de la Isla de la Dragonera nueve kilómetros y medio. ¡Ay, esto era sorpresa! Lo siento, ¿eh? Al final no me salvo. Bueno, nada, aprovecharemos estos días aquí, haremos vídeos, haremos promoción a este super mega evento La Cruzada y aprovecharé para nadar y para echar unos buenos vídeos y entrevistar un poquito más en profundidad a esta persona que tiene mucho para contar. Muchísimo para contar. Récord Guinness en 90 Ironman en 90 días en su momento. 90 Ironman en un año, perdón, perdón. No 90 días. 30 Ironman en 30 días y el resto del año 60 Ironman más para completar. Entre otras cosas. Estaba trabajando y, o sea, dos trabajos estudiando y todo, pues, en los ratos libres. Claro, en los ratos libres un Ironman. Madre mía. Bueno, gente, nada, quería contar esto, que la Cruzada sigue en pie, pero 365 días después. Para el año que viene. Listo, people, seguimos en contacto. Muchas gracias y seguimos haciendo entrevistas con este monstruo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.